hola nuevamente porque decidí dejarle el blog hasta donde estaba empacando porque si no se va a hacer demasiado largo así que aquí empezamos otro gracias por estar nuevamente por eso me va a ver con la misma ropa yo chica yo creo que ustedes vean esa mochila esta mochila está timb y ahora verdad que yo lo que sí yo creo que aunque la hice hoy ya para irme no se me queda nada eso espero porque a mí me gusta yo siempre se lo he dicho a mí me gusta preparar mi equipaje un día antes dos días mínimo un día antes pero dos días por lo menos porque así se me olvidan cosas y me voy acordando en el camino y la voy ahí guardando pero lo que pasa es que yo empezó la semana santa yo no me sentía segura si va a salir yo no me sentía segura de lo que iba a hacer por eso yo no había empacado pero ya creo que tengo todo yo tuve que buscar otra mochila para poner la toalla entre otras cosas y mire que la de daniel acomode cosa mía cuando daniel entró y mi mochila dijo mami programas son tres días ay dios mío pero yo soy así hija yo soy así por más que yo trato yo he hecho y yo he hecho y porque yo digo para que me falte porque me sobre yo le digo a ustedes chicas que yo tengo que hacer es maleta días antes y no se me quedaron las sábados todos se imaginan una cosa que ella hace mucho frío dios mío la suerte que me acordé aquí donde mi mamá que nos reunimos todos ahí yo me voy a ir con mi tío yo voy a dejar el carro donde mi madre sí pero voy a ir con él porque hay espacio yo digo acá no hay necesidad de yo ir acá así que lo voy a dejar donde mi madre yo dejé los muchachos allá ellos saben no se van con nosotros sino en otro carro donde van todos los muchachos los muchachos les gusta estar con muchachos bueno quizás ahí ya se vaya conmigo y mi tío y mi hermana se va con mi tío también mi mamá no va a ir hoy ella dijo que lo va a dejar para mañana entonces pero allá me acuerdo y gracias a dios que todavía estamos aquí yo pero yo no llevo sábana y hasta almohada llevo i just can't let you go lord knows that i've tried to you said i was the only one no one likes being lied to you made this mess and left me with the pieces now i wanna burn all the bridges between us i can't focus i can't forget i've been thinking too much lately i just need to clear my i just need to clear my head i just need to clear my head i've been stuck on memory but it's not like i need it and you may have some history but we don't have to repeat it Y luego de un largo camino Aquí ya llegamos a la casita Miren que bonita va La que ven mi video Han visto anteriormente como era Todavía no está terminada Pero va bien bonita Y hace un fresco en la parte de arriba Miren la piscina que más tarde Se llenó, ahí estaba vacía Aquí ya yo estoy en la parte de arriba Y le estoy mostrando como se mira Tiene un balconcito bien bonito Ahí donde yo estaba Pero a mi se me olvidó enfocarle La cámara mejor para que lo pudieran apreciar Pero cualquier día de esto Que volvamos, pues ya le muestro Saida cooperando Eso es Saida de todo terreno Pero fashion siempre Saida Ay mi madre Miren esto chicas Cuando vinimos Ya hace un rato Creo que hace más de un mes Sí Que mi cuñado tenía Los palitos Para sembrar la yuca Y miren aquí Cómo están Miren qué linda De la bendiga Hay varias matas Miren esta Para acá Y miren Hay muchas Y miren para acá Da frega como llover Que si lloviera más seguido De seguro que estuviera más grande Pero está bonita Llegó la noche Y preparé un chocolate Que me quedó delicioso Y mi hermana hizo unos huevos Que quedaron 10 de 10 Teníamos un solo cucharón Así que ella usó una pinza Para mover los huevos Porque ustedes saben Que en el campo Uno se acomoda A lo que hay Lo acompañamos con pan Y esa cena estuvo riquísima Ustedes saben Que llevaban mucho pan para allá Y después Fueron más personas Que llevaron más pan O sea que allá había pan Por un tubo y siete llaves Cenamos y desayunamos pan Aquí estamos armando la carpa Yo estaba usando La linterna de un celular Porque estaba bien oscuro Pero ya luego Salió una luna Grandota Llena Miren Ay qué lindo se veía Algunos dormimos afuera En calpa Y otros dormieron En la casita Pero Zahira chica Mira ya le gusta Cuando vamos al campo Dormir así Porque ella dice Si vamos a acampar Así es Que se siente divertido Y hizo un frito Más bueno Estaba bien temprano Y nosotros armamos Siempre la calpa así Porque ya luego A la hora de uno dormir No se va a poner a bregar Con eso Un poco cansado Pero se siente rico Usted le dio sueño Y va y se mete a su calpa Y siempre algunos Van primero que otros Miren ya acá Empezó el karaoke Porque sin karaoke Ustedes saben No somos nosotras Después que ya no teníamos voz Bailamos muchísimo El caso fue que nos acostamos A las 5 de la mañana Fue una noche muy bonita Sí chicas De eso se trata la vida Cuando ustedes compartan Con su familia Con sus amigos Creen momentos Que les den alegría Que cuando ustedes hablen de ello Ustedes puedan sonreír Yo me siento muy agradecida De Dios Por esas dos hermanas mías Que son igual que yo Que entran en todas Buenos días mis amores ¿Cómo están? ¿Cómo le amanecen? Yo estaba por aquí Poniéndome ropa Me puse un coloché Que me puse anoche Porque está limpio Y yo no voy a ensuciar cosas Porque no hay necesidad Entonces Lo que sí me cabe El pantalón que tenía anoche Vamos a llegar al río ahora Hace rato que yo le mostré El amanecer Que fue un poquito tarde Porque ya el sol estaba bastante fuerte Nosotros dormimos en la carpa Y dormimos bastante bien Porque fue bien tarde Que nos acostamos Señorito Marcos ¿Ya nos vamos para el río? ¿Está listo? Vamos a bajar el río Así que Nos vemos un rato Miren esto Es todo bajando Pero cuando nos toque venir De regreso Caramba Esa loma Miren Chica El final El final Mientras no va bajando Todo bien Pero De allá para acá Hay que empujar a uno Pero son tan bonitos Como así Los caminos De los campos Y especialmente Eso que van para el río Porque miren cuántos árboles Qué bonito Qué fresco se siente Yo podría vivir por acá Bueno Lo que pasa es que Nos acostumbra Mucha cosa de la ciudad Si le traen algunas cosas De la ciudad Uno viviría aquí Porque miren Respirando aire puro La tranquilidad La paz Eso no tiene precio Eso no tiene precio Hay una vida más tranquila No con tanta Exigencia Que tiene Allá en la ciudad Ya estamos llegando Se siente el frito Qué rico Miren esa mata de mango Pocas veces que yo he venido Tiene los mangos buenos Siempre están así Chiquititos Tanto que a mí me gusta El mango Ese río es grande Lo único que a veces Está como turbio Sucio Y uno no se puede bañar También se puede bañar Estadino Tanto que a mí me gusta Tanto que a mí me gusta Y uno no se puede bañar Tanto que a mí me gusta Amén. Daniel, el pescado. Daniel, ¿cuánto ha pescado? Ay, Dios mío. No, el río se está poniendo bravo, chicas. Está bajando, miren, no sé si ustedes lo notan. Está bajando como rápido. Y este río se llena. Miren, todo esto por acá. Todo esto por acá se llena. Cuando sube, es un poco peligroso. Allí tienen vacas. Miren allá. Hay vacas. El pobre Daniel no se da por vencido. Y no ha podido conseguir ni un pescaíto. Ay, Dios mío. Miren, pobrecito. Está buen tú en el set. Chicas, ya casi nos vamos. Hemos durado un rato acá. Porque los niños estaban pescando. Aunque no. No han agarrado ni un pez. Ay, miren este mango. Este yo me lo voy a llevar porque, miren, ese se va como a madurar. Ay, sí, yo me lo voy a llevar. Para que se madure. Porque, miren, ahí como está ya. Y miren, están bajititos. Todos estos magos están bien bajitos. Uno lo puede agarrar con la mano cuando esté listo. Porque se ven tiernos. Miren, aquí yo lo agarro con las manos. Por eso están tiernos todos. Qué bien. Ay, sí, yo lo voy a decir a mi hermana. Para cuando sea la temporada. Yo venir. Venir con ella. Miren, aquí en el suelo. Hay muchos chiquititos. Hay hombres. Eso no. No se cuajaron. Sayeron antes de tiempo. Pero miren todo esto. Aquí ya no tiene. Aquí ya nada más tiene flores. Pero hay muchas matas acá. Muchas matas de mango. Y aquí uno la puede coger, chiquititos. Y no le dicen nada. Cuando hay mango así. Uno lo puede agarrar. En esta aquí. Se agarran con las manos también. Ay, qué bien. Este, miren, le digo, miren. Está pintadito ahí. Yo lo voy a dejar madurar. Pero este está lleno, ¿sabes? Este yo me lo comería con sal. Me lo puedo comer con sal. Pero a mí, en realidad, el mango que me gusta así verde con sal es el vanilejo. Que son dominicanas, lo conocen. Ay, chica. Aquí es que viene lo duro. En la subida. Miren, Dani. Dani va rápido. Dios mío. Yo estoy que ya no doy más. De que llegue para la piscina. De una vez. Marco dice que estamos llegando ya. Dani parece que ya llegó. Daniel y Alessi que se fueron adelante. Y Adrián también. Ellos tres se fueron adelante. Ay, Dios mío. Adrián también se fue adelante. Ay, no. Ya llegamos. Eso nos alcanza. Ay, Dios mío. Ay, sí, gracias a Dios. Que ya por lo menos subimos la loma. Marco dice que vamos a correr. Una cosa que apurado llegamos. Y que para ahora empezó a correr, ¿no? No es posible. Ese tiene energía, ese muchachito. Llamo, tenemos que salir facho. Ey. Sí. Chicas, miren por acá. Me encontré con uno de mis seguidores. Fiel seguidores. Que siempre me dan like. Así que ustedes también tienen que darme like por ahí. Preséntense, señor, por acá. Claro. Mi nombre es Héctor Jiménez. Y siempre hay que apoyar a esta joven. Que es muy talentosa. Y sobre todo el contenido que da es muy instructivo. Denle seguimiento. Denle like. A ustedes, chicas. Por donde quieran me encuentro con mis suscriptores. Es de mis fieles. Así que miren. Y ya aquí vamos camino a casa. Nos paramos en un parador a comprar algo de comer. Miren esa carne de cerdo horneada que estaba riquísima. Ellos también tenían pollo, tenían alitas. Me gustaría volver para probar el pollo a ver qué tal. Porque quedé con un buen sabor a boca del cerdo, chicas. Bien cocinado. Y el sabor. Porque ustedes saben que a veces hay cerdos que lo hornean y queda sin nada de sabor. Pero no sé si le sentía por todos lados. Ya aquí en nuestro hogar. Hace un ratito que llegamos. Comimos. Y ahora me voy a dar un baño. Tengo el tremendo regreso en la sala con todas las cosas que traímos. La puse ahí. Y no voy a acomodar nada por ahora. Me voy a bañar y me voy a acostar un rato. Porque ustedes se pueden imaginar el sueño que yo tenía. Por eso no nos quedamos hoy. Ustedes saben que teníamos planes de venir el domingo. Pero yo, la verdad, que necesito mi cama. Yo no aguantaba otra noche fuera de esta cama, ¿no? Y se ha ido cuando llegó. Ay, Dios mío, qué rico nuestra casita. Daniel, sí, no. Porque Daniel, ustedes saben que todavía no aprecia muchas cosas. Él feliz. Estaba feliz ahí en la piscina con los demás niños. Pero ya nosotros, que somos un poco más adultos, nos encanta esa comodidad que tenemos en el hogar. La pasamos muy bien. Claro que sí. Y una noche uno la pasa como quiera. Pero ya otra noche yo la iba a aguantar, ¿no? No. Y si hubiese sido muy lejos, pues nos quedamos. Pero, como es cerquita, pues estamos ya por acá. Así que le dejaré este blog hasta aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por su apoyo. Nos vamos a ver en un próximo video, si Dios nos lo permite.